Oye, basura, ¿qué estás pasando con mi novia? Milar, solo bailando. ¿Y qué haces bailando con otro hombre cuando tienes puesto mi sombrero? Es una falta de respeto. ¿Por qué no te vas a cuidar el bolso de esta chica y me traes una cerveza? Oye, tengo una mejor idea. ¿Por qué no te metes la cerveza por donde mejor te quepa? Milar, sin pelear. Ni siquiera conoces a este chico. Te diré algo. Si este tipo sabe contar, le voy a contar hasta tres para que se largue de aquí. ¿Sí? ¡Uno! Buen cariño. Diviértete con un hombre de verdad. Deja a este retrasado.